Ah, pero tú se has estado con él cuando ya he estado separada, ya me separé de aquí. Estaba en un restaurante que se llamaba Rosita, y yo fui a su casa, y Tatiana no ha venido con usted. No, no, Tatiana ya salió, hace rato ya se fue, y la encuentra en San Juan, acá en la entrada de San Juan de Coique. ¿Ya? Y un amigo me dice, oye, a Tatiana le he visto saliendo, y justo le encuentra en el semáforo, y más abajo está el hotel. Yo no sé si habrá salido o no, pero yo le encuentro en el semáforo agarrada la mano. ¿Cuando estaba contigo? Cuando estaba conmigo. ¿Y tú le dijiste a Tatiana? Y es por eso que lo conozca Diego. Y ella me negaba, me negaba que no, que no, que no. Y se escapaba, se escapaba, y dejó encerrar a mi hija. Él no ha estado conmigo. Yo trabajaba de noche, a veces me... Trabajaba en tramoneas, y dejaba encerrar a mi hija. Y ahora dime algo, Hugo, tú no te preguntas, claro, porque muchas veces las historias se repiten, ¿no? Yo sé que cada uno tiene un pasado, a ver, todos, todos los que estamos aquí, ustedes, todos tenemos un pasado. Pero, y nos equivocamos también porque cometemos errores. Pero yo te pregunto a ti, Hugo, con lo que estás escuchando, para ti no se te prende una alerta. Y dices, a ver, a ver, a ver, si le ha hecho eso el papá de sus hijos, con el que ha estado un buen tiempo, de pronto me lo puede hacer a mí, me puede ser infiel a mí, si yo un día le fallo por algo, y ella dice, ah, no, pero ese día no has, no llegaste a la casa con la comida, entonces yo, por necesidad, estuve con otra persona. O ese día no me hablaste como yo quería, o ese día no me diste el amor que yo necesitaba, y ese día fui, y de pronto me acosté con otra persona. No, no me he puesto a pensar, simplemente ahorita confío en ella, ¿no? Porque además eso sí me había contado ella a mí. ¿De los dos o de uno? Y de sus más parejas me había dicho. No, 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 de dos. Y está llegando aquí al programa y tú lo has escuchado, y acepta la infidelidad con uno, y luego pasan los minutos y ya acepta la infidelidad con el segundo. ¿Eso te había contado? Sí, sí me había contado. ¿Y hay un tercero? Sí, una persona mayor que era su pareja, que incluso fue que él le descubrió, según él, y le rompió, no me recuerdo bien. ¿A ti lo hacías? Que le rompió el televisor en el cuarto. ¿Con él? Con él, le rompió, y después creo que se llegaron a las manos, ¿no? ¿Quién fue? Por eso fue que le denunció. Yo fui a la mano con él. ¿Con quién? Con Diego. Pero no fue por él. Entonces, son tres, a ver, a ver. No fue por Diego. Con tres hombres le fuiste infiel a Juan. Ya estaban separados, ya pues. Si ellos vivían separados, ya. No, Andrea, no es así como él dice, que yo le engañaba y por eso llegaba a los golpes. La playa fue, este, que yo iba a recoger, yo trabajaba, me iba a mi trabajo, y tus hermanas, como tú les dejabas a mis hijas, no, tus hermanas. Y como tú sabes que yo podía, porque ellas no se llevan conmigo, entonces ellas estaban ahí en tu casa, mis hijas. Una pregunta, una pregunta. ¿Por qué no aceptar si yo mismo hablé con el mismo Diego? Antes de que le diera. Una pregunta, y yo te, y quiero saber algo, cuando tú, cuando tú, eh, le eras infiel, o las veces que le has sido infiel a Juan, ¿tú lo querías a Juan o ya no lo amabas? Yo ya no lo amaba, ya desde algo. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Yo soy la hermana de... Raiza, gracias por estar aquí. Has entrado, pero respirando. Sí. Por la cólera, furia, de tantas mentiras que he hablado, porque yo soy testigo de esa infidelidad. ¿De cuál? ¿De todas? Pues no sé si son dos o son más. Son varios. Ella sabrá en su conciencia qué es lo que ha hecho cuando ha estado viviendo con el papá de sus hijas. Han estado conviviendo y él, por ser buena persona, lo ha perdonado. Ya, pero, pero... En este caso es como, así como el parecido del puto Guadalupe. ¿Qué tiene que ver puto aquí? Ahora ya lo van a ver. Lo van a jalar. No se rían tampoco. A ver, ¿qué tiene que ver puto aquí? Nadie tiene... Ahora lo van a usar puto para todo. Él ahora está así, perdonándole de tantas mentiras que ahora está hablando. Le he visto detrás de cámara que eso es lo que está diciendo todo es mentira, porque yo he estado ahí presente. Ahora, hablándonos de ese tema, y sí me parece importante esto, porque muchas veces escuchamos, y ustedes han visto aquí en el programa cuando vienen muchas mujeres, y yo les pregunto, ¿y por qué perdonan la infidelidad? Y lo primero que dicen es, por mi familia, por mis hijos, porque yo he crecido sin padre, y no quiero que mis hijos crezcan sin padre, y yo por eso me sacrifico. Cuando yo les he dicho más de una vez, que igual el hecho de ser mamá, pues no nos convierte en mártires. O sea, no somos mártires, una madre no es una mártir, no tiene por qué sacrificarse, tiene que pensar en una misma también, y enseñarle a sus hijos lo que significa dignidad. Claro. Y yo te pregunto, si tú me hablas y me dices, yo estoy convencido de que ella me fue infiel tres veces, ¿qué la perdonas? ¿La perdonas tres veces? Es evidente que te va a seguir siendo infiel, no sé, la primera, la perdonaste y yo entiendo, bueno, ya, la primera, la segunda, la tercera. Y ese es lo contrario también, que mi familia también me dijera, ¿por qué tienes que estar aguantando? Yo le hablaba constantemente, le decía. ¿Me aferraba a esto? ¿Qué le decías? A ver. Yo le decía a mi hermano que por favor ya no estés con esa mujer, si con una te hizo, con dos te hizo, y la tercera que salió embarazada de otro hombre. ¿De quién? ¿Tiene prueba de la embarazada? Ya, ella estaba embarazada. ¿De uno de los amantes? Claro, de sus amantes. No, de sus amantes no, de uno. De unos tantos, pues, pero ahí él, como lo había perdonado. No, no, Andrea. Ella sabe su convivencia. ¿Cómo sabe su convivencia? Tú sabe, y ahora el hombre que está a tu lado, si como le hiciste a mi hermano, ahora le estarás haciendo a él. No, porque tú hasta te venderías por todo tu cuerpo porque tú eres ambiciosa, te gustan las vanidades, te gusta vestirte. Mira cómo estás vestida ahorita de pieza a cabeza. ¿Y tus hijas cómo están? ¿Cómo están vestidas? ¿Las tres hijas cómo están? ¿Por qué no me deja ver? ¿Tus hijas se visten como tú te viste? Sí, yo creo que sí, porque yo la miro. ¿A tu hija le falta? ¿Acaso tú te das cuenta? ¿Mi hija come o no come? Tu hija, tu hija come, ¿te viste? ¿Tú debes darte cuenta de mi hija? No hablas del pasado. Cariño, amor, ¿eso no te interesa a ti? Yo he venido a hablar sobre mi hija, no de mi pasado ni hablar. Tú tienes corazón de piedra, no te interesa. Eso es lo que a uno da cólera porque tú prefieres ser mujer que madre. Y el hombre que está a tu lado es ciego porque no se da cuenta qué clase de mujer eres. A ver, primero me llama la atención escuchar a Juan cuando dice, ella se viste así porque yo la he visto. No trabajas, acaba de decir, yo la he visto. Yo la he visto. ¿Y tú por qué la viste? Porque es mi pareja. No, no estoy mal, está bien lo que estoy hablando porque yo soy testigo y yo ahorita estoy haciendo papel de ella porque yo ahorita estoy como una madre. Yo les cocino, yo les peino, le llevo al colegio y recojo de colegio corriendo y teniendo mis dos hijos. Es que él me lo permite, escúchame, es que él no lo permite. Que necesita amor, cariño. Él no lo permite. Yo le doy amor y cariño. Yo soy como una madre para ellas. Bueno, si tú dices eso, jamás van a aceptar a esa madre porque ellas hasta lo cuentan cómo ha sido su madre. Hasta ha presentado diciendo, te presento a tu tío. ¿Cuántos tíos has presentado a tus hijas? Y tus hijas me han dicho, a mí me han dicho que es mi tío, mi tío, mi tío. Y ahorita tus hijas hablan. Tu hija la mayor ya está grande, se da cuenta. Ella es la que cuenta todo lo que tú haces, tus cochinadas. ¿Por qué Juan tiene a tus tres hijas? ¿Por qué no se crían contigo? Porque él no me las deja ver. Si él en ese momento viene y te dice, toma, te voy a entregar a mis hijas para que tú las críes, tú las aceptas. Sí, yo las acepto, yo sí las acepto. Cuando te he invitado a la conciliación, porque tengo un documento, una invitación, una citación, he invitado para conciliar. Sí, yo la he invitado, sí. ¿Tú o él? Yo, yo primeramente fui yo y no se acercó ni a las tres citaciones. A ver, dime algo, ¿tienes cuánto tiempo vives con tus hijas? Yo, mira, primerito. Dos años. ¿Dos años? Recién dos años. ¿Recién dos años? No, recién dos años. No, 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 no. Mentira. Bueno, a ver. La verdad, he estado trasladando siempre mi casa, ha vivido conmigo. Dos años o tres años, me parece un montón de tiempo para las que somos mamás y me están viendo en este momento, imagínense ustedes, dos años, cuando dices recién, dos años me parece muchísimo tiempo. ¿Qué has hecho tú en estos dos años para recuperar a tus hijas? Nada. Hablar con él y que él, hay veces, de vez en cuando, las hace ver. Pero quiero escucharte a ti, porque tú eres la mamá. Claro, hablar con el Juan para que me deje ver a mis hijos, pero él no me deja ver, ¿no? Me dicen, te los voy a dejar ver, sí, y al final le llega tal día y no me los deja ver. ¿Cómo los voy a ver? ¿Sabes cuánto, cuando tú me dices recién, son 730 días? 730 días que tú no crías a tus hijas, 730 días que no las crías. Que no las tienes en tu poder, contigo. ¿Cuántos años tienen tus hijas? La primera tiene 12. ¿La segunda? La segunda, 10. ¿Y la tercera? Se va por los 9. Entonces le has dejado una a los 7. 10. A la otra la dejaste a los 8 y a la otra la dejaste a los 10 años. Me parece increíble, ¿sabes por qué te digo? Porque lo que registran sus pantallas son los gestos de las personas, el tono de voz, no todo lo que ustedes están viendo en este momento. Lo mismo que ustedes están viendo es lo que nosotros también vemos aquí. Todo mi equipo, parte del equipo de investigación, de producción, paramédico, el señor de seguridad, ¿no? Todos los que estamos en el equipo técnico, todos los que estamos aquí y que formamos parte del programa y que estamos aquí, nos llama la atención, ¿sabes qué? Tu actitud. Es como una actitud relajada, sin darle mucha importancia a lo que estamos hablando. No se te ve como una madre, y no te digo que llores, porque no tiene nada que ver el llanto aquí. No se te ve como una madre preocupada, como una madre que realmente quiere recuperar a sus hijos. No, se te ve tranquila, ¿no? Como si tú estás tranquila, sin tus hijos, y bueno, pues los tiene él y ya, los tiene él. Pero a ti no se te ve, no se te mueve ni un pelo. Es la sensación que yo estoy viendo ahorita. Y seguramente ustedes también la están sintiendo, ¿no? Porque la ven, va bien, a la que ven, molesta, furiosa, eufórica, es a la tía, Raiza, que es la hermana de Juan, la que hace tu papel. Porque, a ver, las mamás somos mamás, no solamente el día de la madre, ojo, ¿ah? De fíjate, defiéndete. Le sopla. Cuéntanos a todos qué le estás diciendo. Quiero saber qué cosas le estás diciendo. No, que le diga las veces que él ha permitido ver y las cosas que, ¿no? El poco tiempo, ¿no? Porque en esos dos años, él dice, de repente se entiende de que no le ha visto a sus hijas, pero sí le ha visto. No, pero no, una mamá no va y ve a sus hijas. Una mamá está con sus hijas todo el tiempo. Es que... Por eso, a ver, dime una cosa y te quiero decir algo también. Nosotros, nosotros vivimos en un país donde hay leyes, donde hay una comisaría, donde hay un poder judicial, ¿verdad? Una fiscalía, una que vivimos en el lejano oeste, donde todo el mundo hace lo que le da la gana. Entonces, cuando tú no ves a tus hijas, vas y acudes a una de estas instituciones para que te ayuden a recuperar a tus hijas. ¿Has ido cuántas veces al Poder Judicial a tratar de recuperar a tus hijas? ¿Tienes alguna demanda? No ha sido, me refiero, al Poder Judicial, porque aquí no hay nada del Poder Judicial. Yo los he visto. Esta es una invitación a conciliar. Esta es una invitación. Pero esto es otra cosa. Esto es una solicitud de garantías. Este es una, Juan solicita evaluación psicológica. Y estos son tus depósitos. ¿Alguno de tus depósitos? ¿Tú le has depositado cinco soles? Sí. Porque le piden mi hija. Cinco soles, 20 soles, 50 soles, 20 soles, 15 soles. Todos los meses, dame un segundo, ¿cuántas veces, cuántos le depositas al mes a tus hijas? Yo primero he estado dándole en víveres. No, depós, plata, dinero. Dinero no, víveres. ¿Por qué no? En víveres le he dado. ¿Qué le das? Víveres. ¿Cuánto te gastas en los víveres? 70, 80. Soles. Sí. Y ahí te voy a decir algo. Estamos en un momento en el que, ¿qué pedimos las mujeres? ¿Qué pedimos las mujeres? ¿Sabes qué pedimos? Andrea, ahí están las fotos de mi mamá. Igualdad, 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 pedimos, igualdad, ¿no? Igualdad es que, ¿qué significa eso? Que el papá y la mamá tienen los mismos deberes, ¿cierto? Y los mismos derechos. Claro. Por ende, ¿cuántas veces vemos, cuántas veces vemos aquí a cuántas mujeres que le exigen la pensión al padre? Porque ellas están criando a los hijos. Siempre. Entonces, tú también tienes la misma responsabilidad que un papá porque tú eres mamá y tú todos los meses tienes que pasarle a tus hijas no víveres. Plata, dinero, un monto para que tus hijas puedan ir al colegio, se puedan vestir, si se enferman puedan comprar alimentos, para lo que necesiten. ¿Por qué tú crees que no tienes ese deber? ¿Por qué tú no pasas la pensión de alimentos? Pero todavía no tengo una pensión de alimentos todavía. Es que no necesitan demandarte. ¿Por qué no vas a demandar tú por voucher? Yo la leí, yo la leí. ¿Por qué no mandas por el banco de porcitas? Ahí está mi voucher que estoy mandando a mi hija. ¿Por qué no has hecho eso? Si tú dices que ama, quieres a mi hija. Cortan el teléfono, cortan y no se dejan como la comunicación.